En este capítulo conoceremos a Javier Pinto, gran coleccionista de videojuegos y desde Santa Marta, el origen del sonido inexplicable de la agrupación Kemba, porque esto es En Órbita en Televisión. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este programa llamado En Órbita, que en realidad es un proyecto crossmedia de información sobre toda la creatividad y la... del mundo, que está en tres plataformas a falta de una, en televisión, en radio y en internet en www.enorbita.tv. Recuerden que esta es propiedad y potestad del sistema de medios públicos Señal Colombia. Desde que llegó por primera vez a este país el telebolito, o mejor dicho, el 2600, no hemos parado de fascinarnos con todos los juegos de video que hay. Todo el mundo se acuerda de Mario Kart para Super Nintendo, de GoldenEye para Nintendo 64, todo el mundo se acuerda de su primer PlayStation y se acuerdan además de los chiviados, del Family, del Nichiman, mejor dicho. Nosotros, para seguir con esa fascinación, para rescatar esa nostalgia, les traemos un perfil de un gran coleccionista de videojuegos. Mejor dicho, el más grande de Colombia, el señor Javier Pinto, que tiene más de 300 títulos. ¡300 títulos! Así que, conozcan. Toda la vida me han gustado a mí los videojuegos, desde niños de los 2 años, ya jugaba videojuegos, me gustaban. Este es mi cuarto de hace 15 años, entonces, cuando yo empecé a coleccionar hace 13 años, empecé a colocar juegos en repisas, en mi mesita de noche. Lleva un momento que acumulé tantos juegos que compré vitrinas. Entonces, ya me tocó sacar mi cama y ya dejarla solo para juegos. Bueno, mi colección costa de 6.000 juegos, más o menos 300 consolas, más de 500 portátiles y publicidad, también, más de 500 o 600. Sin contar lo de arcade, que en cassette son como más de 150 y placas arcade, más de 200. Hay máquinas desde los 80, como esta, que es del 80 hasta comienzos del 2000, como la Metal Gear 6. Es una Tomy's Way, que es un sistema que salió después del 2002. Pues yo valoro mucho mi primera consola, la Atari 2600. Las llevo con caja y todo. Una consola que yo regaló mi padre. La mejor consola para mí, y yo creo que para la mayoría, y por eso es que se han puesto los juegos costosos, es la Super Nintendo. Pues es la que más juego antes y ahora. Pues para ahorrar, con el negocio de comidas, pues les produzco plata con las monedas. Acá vendemos almuerzos al mediodía y todo el día se vende pizza, hamburguesa, perros, salchipapas. Viene gente desde que sabe mucho los que vienen a los eventos a jugar y todas esas cosas, hasta gente normal, familias que el papá se acuerda que jugó en su infancia de esto y que le muestra a los hijos para que jueguen. Por respecto a la colección, pienso en un futuro de pronto hacer un museo y seguir consiguiendo y tener raros y encontrar raros y hacerme más conocido, pero más afuera. Recuerden que En Órbita está en la radio de lunes a viernes a las 9 y 45 de la mañana nos encuentras en Radiónica y a las 5 y 30 de la tarde nos encuentras en Señal Radio Colón. Nos vamos por ahora a conocer a una banda de Santa Marta llamada Kemba que combina los beats electrónicos, los sonidos del pop y del rock con la flauta de millo, con la tambora, con los sonidos del Caribe porque hacen ritmos de sangre caliente y nosotros queremos, gracias a nuestro corresponsal en la hermosa Santa Marta, que ustedes conozcan a qué suena este grupo cuyo sonido es más bien indefinible. Bueno, hemos dicho, Kemba está en órbita. Somos Kimba, somos una agrupación de la ciudad de Santa Marta. Surgimos aproximadamente a mediados del 2012. Básicamente todos nos encontramos en el Laboratorio Social de Cultura y Emprendimiento, un programa asociado por el Ministerio de Cultura que se encuentra aquí en la ciudad aproximadamente hace unos tres años. Y digamos que fue ese espacio propicio para que nos conociéramos, para que pusiéramos ideas en juego, para que se creara esa sinergia dentro de un proyecto musical del cual todos estamos dispuestos a respondernos a esa pregunta, que es que si queríamos vivir de esto y es lo que estamos haciendo. En Kemba tenemos los instrumentos básicos de la música rock, que es la batería, la guitarra, los teclados. A eso le añadimos el tambor. El millo. Ah, el millo. El millo es la cumbia, el tambor del mapadero. Esa nota la fusionamos. No muy complicada la mezcla en realidad. Todo es muy sencillo. La música es muy fácil de digerir, creemos. Bien gozona. Vamos a salir de horas y horas produciéndole a otra gente y dijimos vamos a hacer música. Y pues todos somos un universo diferente y mediante ese universo empezamos a crear. Y a partir de ahí salieron locuras. Los curas musicales que se traducen en esos ritmos sabrosos con los que nos gusta bailar, con los que nos gusta gozar y con los que nos imaginamos a una cantidad de gente gozando al son de nuestras canciones. Eso es Kemba. Comunicarse con nosotros es tan sencillo como enviar un correo a nuestro correo electrónico en orbita arroba rtbc.gov.co Puede también buscarnos en las redes sociales en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Friendster, no. Bueno, somos arroba en Orbita Web. Pero si usted lo que quiere es comunicarse con el resto de la humanidad, debe ponerle atención a nuestra sección de agenda en donde le proponemos solamente algunas de las cosas que hay para hacer si usted abre la puerta, sale a la calle y deja de estar metido en la pantalla. La cantante Juanita Lascarro junto con el pianista Alejandro Roca interpretarán Oración, obra del compositor Andrés Posada comisionada por el Banco de la República. El concierto es el 21 de julio a las 7 y 30 de la noche en el Auditorio Fundadores de la Universidad EAFIT en Medellín. El primero de agosto se estrena en todas las salas del país Two Lives, película que aborda el destino de las mujeres noruegas que tuvieron relaciones con los soldados de la ocupación alemana y lo que les sucedió bajo el régimen de la Stasi en la antigua Alemania del Este. La alianza colombo-francesa invita al lanzamiento del festival Urbana Rock, que es un evento musical que se desarrolla desde hace 5 años en el que se presentan agrupaciones de la escena local. La cita es el próximo viernes 25 de julio en la sede principal de la alianza francesa de Barranquilla. Usted. Sí, usted. ¿Qué pasa su tiempo en Google Earth buscando las imágenes, esperando que algo se mueva? Quiero contarle una cosa. ¡Son fotos! Para que realmente sepa lo que ocurre en otros países del mundo, vea nuestra sección de cultura internacional. En un reto que parece salido de una novela de Julio Verne, recientemente tres españoles lograron cruzar de norte a sur el continente africano en autogiro. La hazaña comenzó en Fuente Ovejuna, Córdoba, y finalizó en Johannesburgo diez semanas después, con más de 13.000 kilómetros recorridos. La gente nos veía y yo creo que flipaban bastante con la aventura y se unían nosotros. Oye, pues, pues, os apoyo en lo que sea. Y la verdad que nos ha venido muy bien, que la gente se ha portado fenomenal en ese aspecto. O sea que había problemas, pero había soluciones para todo eso también. Los dibujos del español Juan de la Sierraba en los años 20 del siglo pasado se convirtieron en el primer prototipo de un autogiro, aparato que fue el inspirador de esta travesía. Bueno, el reconocimiento de que el autogiro es una máquina maravillosa para hacer cualquier tipo de viaje, de vuelo, en cualquier circunstancia, ¿no? Hemos demostrado que el autogiro es muy seguro, es muy práctico, muy versátil y, bueno, el reto era hacer un viaje largo por un continente, entre comillas, complicado, aeronáuticamente hablando y, bueno, lo hemos conseguido, ¿no? Nadie, mucha gente pensaba que no era una máquina suficiente como para poder realizar viajes tan largos y aquí estamos. Todas nuestras plataformas están conectadas entre sí y de manera que podemos extraer contenidos de una para meterlas en la otra y de la otra para meterlos en la una. El caso es que gracias a eso podemos traerles para acabar cada emisión nuestros recomendados web que ustedes van a encontrar en www.enorbita.tv que disfruten hasta luego. En el día de hoy, disfruten de nuestro más reciente podcast realizado por el equipo de En Orbita Radio dedicado a la negra grande de Colombia que cumplió 80 años y conozcan la cultura del steampunk, una estética futurista con mucho vapor y de pronto no tanto punk. El steampunk es un retrofuturismo, es una corriente que lo que busca es recrear desde un punto de vista de la época victoriana un futuro paralelo o una opción alternativa a lo que normalmente se había desarrollado. Entonces ya no vamos a hablar de electricidad como el motor o del microchipo o de estas cosas sino el vapor, los engranajes, la mecánica. El normal de las personas para entrar al steampunk digamos que entramos por la parte visual. Yo soy digamos muy artesano y digamos para hacer las cosas y me gusta ser muy creativo y ese tipo de cosas me permiten desarrollar esta cuestión. El grupo por el momento está tratando de masificar o por lo menos masificar el conocimiento que la gente sepa que es una cultura que tiene música que tiene arte que tiene literatura que se integren en estas reuniones. Mucha gente pues no necesariamente se va a poner la estética pero seguramente ya ha conocido el steampunk en literatura, en cine, en otras manifestaciones culturales. Dar a conocer esto y brindar el espacio es para que la gente se reúna para que intercambien ideas para que el movimiento vaya creciendo y pues el ideal es Bogotá pero pues también estamos trabajando por Colombia entonces esto también es un ejemplo para que en otros sitios también se pueda desarrollar este tipo de escenarios. Yo soy cosplayer y pues en realidad llevo muy poco tiempo pero uno tiene que crear su propio vestuario entonces yo me imaginé como bueno se supone que pues como vería yo el futuro a mí, o sea mi propio estilo es como cosas que yo pueda hacer o sea que pueda utilizar en mi deporte digamos mi trabajo va a ser muy libre para que yo pueda ser mortal pueda hacer patadas y pueda moverme muy rápido como si fuera un robot verdaderamente en el futuro. Lo que nosotros hacemos es digamos rescatar esa individualidad y esa personalidad única que tiene cada quien como un mundo individual y entonces por eso hacemos nuestros trajes para hacerlos diferentes a los demás y para hacer cada uno distinto por decirlo así. Para que realmente encaje como Steampunk y que sea un retrofuturismo debe tener algún componente tecnológico entonces por eso dentro de los accesorios que se pueden observar en la vestimenta vemos engranajes vemos algunos otros componentes para que realmente tenga la esencia si no sería pues victorianismo puro.